Una de las principales innovaciones, si se quiere, en materia de investigación espacial tiene que ver con los vuelos turísticos al espacio exterior. Son vuelos tripulados cada vez más solicitados y que, bueno, por supuesto, desde ya son valores sumamente exclusivos, los que se manejan en torno a los precios y quienes pueden acceder a este turismo sumamente selectivo. Lo cierto es que la empresa de turismo espacial de Jeff Bezos, que se llama Blue Origin, esta empresa radicada en los Estados Unidos, completó durante el día sábado lo que fue el quinto lanzamiento tripulado después de que un sistema de respaldo de un cohete, bueno, no haya cumplido con las expectativas y retrasó el viaje el mes pasado. Aún así, continúan investigando y avanzando en lo que promete ser una nueva forma de hacer turismo y un nuevo mercado, lógicamente. El cuarto vuelo de Blue Origin aterrizó con éxito en marzo en el oeste de Texas tras llevar a seis pasajeros en un viaje que solamente duró 10 minutos al borde del espacio. Ha sido un honor volar hoy con esta tripulación especial y verdaderos pioneros. Eso fue lo que dijo el vicepresidente. Cada misión es una oportunidad para proporcionar a otras seis personas esta experiencia transformadora de ser testigos de la belleza y la fragilidad de nuestro planeta desde el espacio. Este viaje suborbital de la compañía dura 10 minutos, desde el despegue hasta el aterrizaje, y alcanza una altitud de 106 kilómetros. Esto ofrece, imagínense, a los pasajeros momentos de ingravidez antes de descender a la Tierra para un aterrizaje en paracaídas y una vista espectacular. Así se ha podido ver en algunas fotos que trascendieron en las redes sociales y luego los comentarios de los pasajeros que, muy contentos, también dieron su declaración sobre estos viajes tripulados al espacio exterior cada vez más frecuentes en los Estados Unidos.